A mí me está en el cuento nuevo que en el Parque Cristal en Caracas escuchamos al diputado Juan Guedó, presidente de la Asamblea Nacional. Que sangra hoy, que sufre, decir que vamos bien. Sé que suena difícil, pero es evidente que no lo decimos por la situación del país, que sabemos lo crítico, que lo hemos denunciado, que tenemos propuestas para mejorarlo. Cuando lo decimos es porque vamos juntos. Cuando lo decimos es porque vamos con todo a lograr la libertad de Venezuela. Es porque no nos va a temblar el pulso para tomar decisiones. No vamos a dejar que los coreanos se aplombren de nuestros corazones. Parte de las palabras del diputado Juan Guedó desde el punto de concentración en Parque Cristal. Para Te lo Cuento News, desde Caracas, Venezuela, habló para ustedes Luis Daniel Alba.